Música 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 Como les prometí, vamos a buscar printables, vamos a irnos a través de la web, necesitamos internet y un buscador, bien sea Google o Firefox o el que tenga, bien sea Internet Explorer, el que quiera. Y luego que tengamos ya el explorador abierto, hay muchas maneras de buscar printables, yo les voy a mostrar la más sencilla hasta la más compleja, la más sencilla es buscar por ejemplo a través de un buscador tipo Pinterest, que es una nueva página en la cual está muy bien orientado hacia imágenes. Y en el buscador lo que vamos a colocar será por ejemplo printables candy bar. Ahora, ¿por qué en inglés? Yo les recomiendo buscar primero en inglés, porque siempre hay muchísimas más imágenes, aunque están en inglés, siempre nos sirven mucho las imágenes muchísimo mejor. Y aquí tenemos un montón de printables, como ven ya he encontrado muchas cosas muy lindas. Entre printables también encontramos manualidades y fondos. Por ejemplo, para buscar algún tipo de fondo. Esto, cuando le salen este tipo de imágenes, que es para buscar fondos, que son estos de aquí, si lo clicamos nos sale un poco más grande. Si yo le clico nuevamente, una vez que ya está agrandado, me va directamente hacia la página web, el blog o donde esté este fondo gratis. Luego, si le damos a la parte de abajo, podemos ver que hay muchas cosas similares. Es decir, a donde yo pinche, si yo bajo, buscaré o encontraré muchas imágenes similares a las cuales he clicado. Por ejemplo, vamos a darle clic a este. Me gusta mucho y viene estupendo para una mesa dulce, por ejemplo. Le vuelvo a dar clic y me abre un nuevo sitio web, en donde yo sí voy a encontrar el printable gratis. Es un poco complicado saber descargarlo, porque le salen muchos anuncios como este, por ejemplo. Y muchas veces dice gratis, pero no lo es. Printables para mesas dulces. Por ejemplo, estos de aquí están muy bonitos y dice que son gratis. Aquí ven los printables que es para un baby shower. Luego, si no es para un baby shower, pero les gusta, en un programa de edición, perfectamente se le puede borrar la parte interna y colocar el nombre que ustedes quieran. Se los voy a mostrar más adelante. Centro para buscarlos y descargarlos. Por ejemplo, esto es una página o un blog en donde dan printables gratis para una mesa dulce. Y como ven, están un montón de printables gratis. Y así es la manera de buscar printables en internet. Tener un poquito de paciencia. Vamos a darle clic para ver si es verdad que nos los van a regalar. Y sí, si es verdad que nos los van a regalar. Y aquí lo que hacemos es descargarlos. Los descargo. Y ya me salen en la parte de abajo descargados. Esta página está muy bien. Por ejemplo, se llama Baby Shower Ideas. Y hay un montón de printables para otro tipo de mesas dulces. Por ejemplo, esta es roja. Y hay un montón. Por ejemplo, mira este que lindo de ovejita. Y así, pues vamos buscando diferentes printables. Y estos también son gratis. Ya simplemente con tener todos los printables, lo que hacemos es darle clic, los descargamos y abrimos el archivo. El archivo se nos puede abrir de varias maneras. En un PDF como este de aquí, en el cual directamente ven que trae para los cupcake o las magdalenas, para las etiquetitas, para tags. Hay un montón de... mira una cajita, que bonito. Y esto lo que hacemos es directamente darle a imprimir en este botón de aquí. Y en nuestra impresora de casa lo que hacemos es imprimir. Y ya aquí tenemos muchos printables. Esta es la manera más fácil de obtener printables. Fácil y gratis. Vámonos otra vez al principio. Ya les he demostrado que es muy fácil encontrar printables. Simplemente lo que he hecho es poner en el buscador de Pinterest. Printables, mesa dulce o candy bar. Y así sigo buscando hasta encontrar lo que a mí me gusta. Mira por ejemplo esta cajita, esta es muy mona y demás. Yo tengo descargado una serie de printables, tengo muchos. Y yo lo que hago es descargarlos, por ejemplo una imagen, esta de aquí me gusta. Y muchas veces lo que hago es que directamente, como veo que es de buena calidad y es grande, le doy al botón izquierdo y busco guardar imagen como. Directamente me voy a guardarla en mis printables. Y le pongo el nombre que yo quiero. Por ejemplo, mesa dulce. O vamos a ponerle A para encontrar la fase. Y la guardo. También podría clicar en el centro y buscar la imagen a una mejor definición. Como por ejemplo aquí. Hay un montón y como ven, ya aquí tengo prácticamente toda la colección completa para la mesa dulce de picnic. Y así puedo poner candivar flower, si quiero que sea de flores, o candivar comunión. Por ejemplo, vamos a bajar esta de aquí. Ven que está a muy buena definición. Lo que hago es dar el clic derecho y pongo guardar imagen como. Y la vuelvo a guardar en el mismo sitio. Y listo. Podría usar este printable directamente. Directamente y usarlo. Pero yo no quiero usarlo directamente. Yo quiero modificarlo a mi conveniencia. Por lo tanto, aquí tengo mesas dulces y aquí tengo mis dos printables que me he guardado. ¿Por qué yo quiero hacer una mesa dulce de picnic? ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir a un programa de edición a Pigmoncake. Es el más básico. Este, Pigmoncake, es un programa de edición online que lo que hace es editar imágenes, fotos. Y viene muy bien. Hay una versión, la cual es gratis. Y hay otra versión, la cual hay que pagar. Yo he comprado la versión oficial. He comprado la versión. Ha costado al año, me parece que son unos 30 euros. Pero yo se lo recomiendo comprar porque es anual. Si no, también lo pueden usar perfectamente. Les voy a mostrar un poquito el programa. Voy a editar un poquito la imagen para mejorar la calidad. Le pongo un poquito más de saturación. Un poquito más de temperatura. Y así voy editando. La resolución también la puedo aumentar o la puedo disminuir. Y luego, lo que más me gusta de este programa es que puedo agregar, borrar y colocar letras. Voy a escribir y voy a colocar que este printable va a ser para mí. Y voy a poner Johanna Rivero. Muchísimos y muchísimas maneras. Miren que bonito queda. Y además puedo agregar muchísimas imágenes. Puedo, por ejemplo, hay imágenes de bebé. Hay corazones, hay un montón de cosas. Por ejemplo, vamos a agregar un corazón. No sé, estoy inventando un poco. Y agrego un corazón. Luego, si quiero que sea exactamente del mismo color, lo que hago es agregarlo de esta manera. Y así puedo hacer un printable personalizado. Que, por ejemplo, no me gusta el borde rojo. Pues lo que hago es, o no me gusta, por ejemplo, el borde rojo. Pues lo que puedo hacer es editarlo. Y puedo quitarlo, puedo agregar algún borde. Puedo ponerle marca de agua en la parte posterior para que sea totalmente transparente. O hacerlo en forma de corazón. Hay miles de maneras. También puedo hacer retoques. La verdad que el programa está muy bien. Y luego, puedo hacer un printable hecho por mí. Por ejemplo, voy a abrir, vamos a abrir una página en blanco. Voy a buscar un fondo. Este mismo. Estos fondos los he descargado gratis en Pinterest, así como me han visto al principio. Y lo que puedo hacer es, simplemente, en las imágenes que tengo, que ya las puedo descargar, puedo hacer yo mi propio printable. Vamos a hacer nosotros nuestro propio printable. Vamos a hacer un tap, por ejemplo, en forma de corazón. Lo agrando. Y utilizo el borde. Cambio el color. Ponlo un poquito de marca de agua. Ya lo que hago es que se vea el fondo. Y ahora voy a buscar algún dibujo que me guste. Yo quiero hacer un printable para un bebé. Por ejemplo, este. Y lo pongo grande. Si sería para un baby shower, por ejemplo. Y coloco, lo vamos a hacer con otro color. Para que se vea mucho más bonito. Por ejemplo, este azul me gustó. Se ve así, muy sofisticado. Y le agregamos algo mejor. Pues, una cosa en la parte de abajo. Como que es baby shower. Y luego, ¿por qué no poner el nombre del bebé? Por ejemplo, vamos a usar otra letra. Y vamos a escribir Johanna. El bebé se llama Johanna. Y lo ponemos en la parte de abajo. Para que combine, pues, lo que hacemos es colocar el mismo color del anterior. Y así podemos hacer nuestros printables. Yo lo he hecho muy rápido. Y la verdad que hacerlo mucho más bonito. Lleva tiempo, dedicación. Pero se puede hacer perfectamente. Y como ven, es muy fácil con estos programas de edición. Puedo bien sea crear mis propios printables. O los puedo editar a través de cualquiera que haya bajado desde internet. Yo estoy haciendo ahora una mesa de Pocoyo. Ese printable lo he descargado gratis. En una página que se las recomiendo. Tiene para mesas dulces. Tiene un montón. Como ven, qué bonito ha quedado. Le damos a salvar. Y lo guardamos. Guardamos lo que hemos editado. Lo guardo, por ejemplo, en documentos. Y me voy a un programa de edición. Por ejemplo, Word. Yo les recomiendo Word. Photoshop o cualquier otro funciona también. Abren Word. Y lo que hacen es allí descargar todos los printables que hayan creado. ¿Por qué? En Word. Porque de esta manera puedo medir cuánto quiero mi printable. doy insertar imágenes y busco mi printable. Que lo guardé en documentos, me parece. Y lo bajo directamente. En este cuadrito que está en la parte de al lado le doy a cualquiera. Por ejemplo, delante del texto para yo poder moverlo. Y directamente tengo mi printable. Yo no corté la parte de fuera. Pero la podría cortar para que fuera, por ejemplo, redondo. O en forma de corazón. Por ejemplo, lo podía haber hecho desde el mismo PicMonkey. Como no lo hice, lo puedo hacer directamente desde aquí. Y cortar la forma ya aquí, por ejemplo, un corazón. Aquí tiene que haber algún corazón. Aquí está. Y lo corto directamente como un corazón. O un círculo, por ejemplo. Un óvalo. Y lo corto como un óvalo. Y aquí me queda mi printable perfectamente. Muy bonito. Y lo que hago es, como yo lo quiero para, por ejemplo, poner encima de los cupcakes. Lo pongo más pequeñito. Lo copio. Y lo pego tantas veces. Como quiera. Y lo que hago es imprimir luego en casa. O voy a una librería que me lo imprima. Y lo duplico cuantas veces quieras. Y ya tengo muchos printables. Si yo lo que quiero es el editado que bajé desde internet. También lo puedo buscar. Que lo teníamos en mesas dulces. Que no lo guardé editado. Le doy al cuadrito de al lado. Delante del texto. A este previamente lo podía haber guardado con mi nombre. Y lo pongo y lo duplico cuantas veces quiera. Puedo editarlos. Y insertar un cuadro de texto. Y colocarles el nombre directamente desde Word. Lo único que tengo que quitar. Yo tengo que quitar el relleno del cuadro de texto y el borde. Y lo que hago es buscar la letra que más me guste. Yo tengo varias bajadas que a mi me gustan. Y las he bajado pues desde programas de internet o desde la web. En otro video les puedo enseñar como descargar letras bonitas. Y ahí también por ejemplo podría poner el printable así. Y colocar el nombre desde el programa de Word. También funciona. Hay muchas maneras. A mi me encantaría. Yo tengo demasiadas cosas que decirles y que mostrarles. Pero bueno poquito a poco se las voy a ir diciendo todas. Ya hemos buscado dos maneras diferentes. Hemos tenido aquí el Pinterest. Que lo que hemos hecho es buscar simplemente printables, candibar. Y hemos encontrado un montón de imágenes gratis. Yo les voy a recomendar una página donde bajar imágenes. Porque ya tenemos bajadas de la web a través de Pinterest. Tenemos editores de foto a nivel de internet. Y lo tercero que les voy a recomendar para bajar printables de la web. Son páginas específicas. Por ejemplo les recomiendo una que se llama O Fiestas. Es O Mi Fiesta. Hay dos blogs. Es O Fiesta y está O Mi Fiesta. La verdad que los printables no son demasiado bonitos. Pero sí que son todos gratis. Son todos gratis. Y como ven hay montones. Y son todos para mesas dulces. También existen para printables. Miren de por ejemplo de una mesa dulce de Frozen. De Bebe. Hay millones y millones de printables. Todos son absolutamente gratis. Aquí es donde yo me bajé los de Pocoyo. Que estoy usando para la mesa dulce que estoy explicando. Se los muestro para que vean que sí es cierto. Que me los bajé absolutamente gratis. Y que es muy fácil. Que es la mesa dulce que yo estoy haciendo. Son exactamente esto. Esta cajita es la que busqué y la que voy a explicar en un video más adelante. Como ven hay muchos de Pocoyo. Hay de diferentes dibujos y diferentes formas. Esta es una de las páginas que me gustan mucho y son todos gratis. Otra de las páginas que me encantan. Y son gratis pero no son de mesas dulces. Pero nos sirven para editarlos a través de por ejemplo Pigmonkey. Es esta página que se las he recomendado a través de mi blog hace mucho tiempo. Que se llama... Me gustan mucho porque son muy económicos. Dollar Graphics de Poc. Es una página en donde hay un montón también de printables. Pero son más que todos para álbumes y demás. Como siempre me lo preguntan. Por ejemplo, vamos a buscar de bebés. Por ejemplo, si ponemos Baby. Miren todos los printables que nos salen. Y son muy bonitos. Y les digo una cosa. Me he bajado un montón. Y son de una excelente calidad. Esto por ejemplo, hice un álbum hace poco. Y me he bajado y me he descargado estos de aquí. Lo que me gusta de esta página y por lo cual se los recomiendo. Es porque todos estos, es decir, serían 3 de niña, 4, más estos dos, más las estrellitas. Toda una resolución muy buena. Cuesta un euro. ¿Cómo se compra? Bueno, le damos clic encima. Esto me lo preguntan mucho porque tienen muchas dudas. Creen que no les van a dar el printable. O cómo se los van a enviar a casa. Y no van a enviar nada a casa. Todo es a través del ordenador. Hacen clic sobre la imagen y lo agregan al carro. Add to car para agregarlo. Una vez que ya está agregado al carro, lo que hacemos es check out. Algo les van a pedir. Sus datos y su correo electrónico. Al introducir el correo electrónico. Una vez que lo paguen, que paguen un euro. Va a ir directamente a su correo electrónico. El correo electrónico lo que hacen simplemente es darle clic y descargarlo directamente. Lo graba directamente en descargas. Donde está descargas. Y ustedes lo que hacen es bajarlo a su ordenador y directamente ya pasarlo a cualquier programa de edición e imprimir. Pueden editar las imágenes, pasarlas a Word, ponerlas en un programa de edición. Y así con cualquiera de los printables que compren en internet. Todo lo que compren en internet va a ser de esta manera. Ustedes lo pagan, colocan su correo y en la página directamente se las enviará a su correo electrónico. Una vez su correo electrónico, lo descargan en su ordenador. Y ya lo pueden usar cuantas veces quieran. Que también me gusta mucho. La verdad que tengo muchísimas páginas que podría recomendarles. Pero el vídeo no lo puedo hacer tan largo. Así que poquito a poco se las voy a ir diciendo. Esta es otra página que he encontrado que me gusta muchísimo. Que son también descargas de fondos que me encantan porque son de muy buena calidad. Y además vienen en muy buena resolución y son gratis. Lo único es que tienen que descargar un patch o dos por día. No les deja descargar más de ello. Simplemente le dan a clicker y ya luego les va saliendo pestañitas en las cuales van descargando. Y les aparecerá una descarga en la parte de abajo. Y les sale todo el fondo, por ejemplo. Ese me lo he descargado y se los voy a mostrar. Ya yo me lo he descargado. Y es muy muy bonito. Yo tengo un montón de cosas. Porque claro, este es mi ordenador del canal. En fondos de descarga. Y es este de aquí. Me lo he descargado y la verdad que vienen súper bonitos los fondos. Son a una muy buena resolución. Como ven, son preciosos. Y les recomiendo mucho esa página para fondos de descarga. Hay muchísimo. Esto también sirve para álbumes y para mesas dulces. Por ejemplo, este quedaría precioso en una mesa dulce. Le agregamos un mensaje en PicMonkey. Y ponemos come lo que quieras. Como hemos hecho en el video anterior con Pocoyo. O podemos hacer cualquier mensaje. Esta es mi primera comunión. O esta es mi fiesta. Mi fiesta y demás. Ya les he dado tres ideas básicas. Pinterest o la web también puede ser. Editor para hacer tus propios printables. O editarlos. Y hacerles modificaciones a los printables. Esta página de printables gratis. Estos que son printables de manera comprada. Pero bastante económica. A un euro y traen más de seis o siete printables. Y para mostrarles más las maneras gratis. Y les he incluido esta porque la verdad que merece la pena. Y por un euro o un dólar mejor dicho. Es bastante, bastante accesible. La diseñadora argentina. Que se llama Todo Bonito. No es gratis. Pero sé que no es la idea de este video. Ya próximamente les mostraré. De manera más especializada para buscar en la web. Esto es un video básico. De cómo buscar gratis. Pero sí que les quiero recomendar. Y no quiero que se les olvide. Esta página. Es impresionantemente bonita. Y el comprar los printables en esta página. Te asegura al 100% el éxito de la mesa. Los printables son preciosos. Y igualmente como les expliqué. Vienen y los va a descargar. En la página de. En la página del carrito. Y luego lo que hacen es descargarlo directamente al correo. Hay bellezas. Y yo he hecho muchas de mis mesas. Con estos printables. Porque me encantan. Hay muchísima variedad. Y la verdad que merece la pena comprarlo. Yo se los recomiendo. Y así me despido de ustedes. Con muchos muchos tips. Nos faltan muchísimos. Y también maneras. Sobre todo quiero enseñarles. Porque esto es un mundo. El Pinterest. Que luego hay muchas maneras de utilizarla. No solo buscando printables. Y también ideas. Les mando un beso muy grande. Espero que les haya servido de algo este video. Yo sé que las ideas quedaron un poco claras. Pero también un poco abiertas. Porque esto de buscar en la web es un mundo. Y es bastante complicado. Pero yo sé que muchos de ustedes lo van a lograr. Si quieren otro video más especializado sobre los printables. Como buscarlos. Y que les enseñe el paso a paso. Solo tienen que escribir en la parte de abajo. Y solo recordarles que estamos de sorteo en el canal. Si, estamos de sorteo mundial. Es un sorteo a nivel mundial. Y estoy muy emocionada por ello. Porque yo lo estoy haciendo. Porque estoy celebrando los 65.000 suscriptores. Y estamos sorteando todo esto de aquí. Que de verdad participen. La manera de participar es suscribirse a mi canal de YouTube. Que es en la parte de abajo de este video. Y también compartir en mi página de Facebook. Y en mi página de Instagram. Cualquier foto. Y hacer un comentario de listo. Ya estoy participando. Lo estoy haciendo con mucho cariño. Con mucho amor. Y bueno, nada. Vamos a continuar con estos videos de mesas dulces. Y espero que les estén gustando. Esto ha sido una petición especial de mis suscriptoras del Facebook. Que el 80% de ellas lo han pedido. Una mesa dulce es niño. Y ya está. Nos despedimos. Les mando un beso muy, 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 muy grande. Adiós.